¡Suscríbete al canal! Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Bienvenidos y bienvenidas, sean ustedes, a nuestra cita radiofónica semanal. De nuevo nos encontramos en Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito, con la satisfacción de saber que continuamos regalando la oportunidad y la libertad de converger, compartiendo opiniones, saberes, formación e información, como en el día de hoy. No se consideraba un turista, él era un viajero. Explicaba que la diferencia reside en parte en el tiempo. Mientras el turista se apresura por lo general en regresar a su casa al cabo de unos meses o semanas, el viajero, que no pertenece más a un lugar que al siguiente, se desplaza con lentitud de un punto a otro de la tierra. Esto lo escribía Paul Bowles, escritor, compositor y viajero estadounidense, en 1949, en su primera novela, titulada El cielo protector, escrita precisamente en Marruecos. Hoy nos acompaña una persona muy querida por mí, un gran amigo convertido casi en familia con el devenir del tiempo, un gran caminante, un alegre, sereno y respetuoso viajero y caminante cotidiano que no turista. Hoy nos acompaña en nuestro trayecto, una vez más y no la última, José Antonio Sánchez Tarifa. No les adelanto nada más. Solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y, mientras tanto, desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunos y algunas llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social. Pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en este mundo y, por supuesto, en cada uno de nuestros pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias, cada uno y cada una, desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero, por supuesto, también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotros y nosotras, díganme quién y si no es ahora, cuándo. Están escuchando Clandestino, un programa de Radio Campillos producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y aquí, quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el corazón, ese que siente y piensa, la responsable técnica del área, Isabel Galeotti. Música 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 Bienvenido otra vez a Clandestino, querido José Antonio. Buenas tardes, me alegro de oírte, Isabel. Muchas gracias por el recibimiento. Como siempre, es que hoy te lo mereces. Yo ya tenía ganas de tenerte aquí de nuevo para charlar un rato contigo en público, ¿eh? Porque, bueno, en privado ya lo hacemos de tanto en tanto. Sí, y nada, yo dispuesto a colaborar con vosotros. Como siempre. José Antonio, este año ha sido movidito para ti, aunque bien pensado, no sé cuándo no es movidito, porque desde luego apático y flemático, lo que se dice apático y flemático no eres, vaya que no. ¿En qué países has estado este año? Bueno, estuve en la parte del Sáhara, en Marroco en Navidad y luego he estado... Siempre tengo muchos proyectos en África, como tú sabes, porque es un continente con tantísimas cosas por descubrir, que además todos los viajes son iguales e inquietantemente diferentes. Pues este año estuve en Zambia porque quería meterme por unas zonas, ¿no?, que es un poco especial. El Zambeza es un río que como el Nilo se desborda y entonces se anega miles de kilómetros cuadrados. Y me quería meter por todos los ramales perdidos, a las áreas más remotas. Y luego estuve en un país que es bastante desconocido también, ¿no?, en el mismo viaje, aprovechando. Pues estuve en Malawi. Pues esto han sido... Malawi estuve haciendo, en fin, montañismo, atravesando lagos, pues lo típico. ¿Lo típico? Sí, de los viajes africanos. Lo normal. Lo normal. Lo normal. Pero bueno, lo más interesante, tú lo sabes, es el contacto con la gente, que hay unos valores que se repiten, que son unos valores, pues, muy, muy valiosos y deberíamos aprender mucho de ellos. Vaya. José Antonio Sánchez Tarifa. Viajero incansable, escritor, antropólogo, criminólogo y profesor de filosofía. Tú dedicas la vida a dos grandes pasiones que tienes, aparte de tu hija. Estudiar y viajar. Vives permanentemente intrigado por el ser humano y sus distintas manifestaciones. Tú vives humanamente, y me consta, de eso doy fe. Pero a estas alturas del partido, ¿sigues creyendo en el género humano? ¿Qué razones nos darías para creer o para no creer en el ser humano? Fíjate, sigo creyendo en el ser humano. Y si alguna vez dudara, los africanos me rectificarían. Porque allí encuentro a lo que yo entiendo que debe ser el hombre natural. Un poco desvirtuado, un poco solo. Pero en nuestras sociedades pienso que está muy, muy desvirtuado. Entonces yo creo que toda esa negatividad que con tantas frecuencias habemos, ¿no? En los medios de comunicación y demás sobre el género humano no depende tanto de la esencia humana cuanto del sistema social, político y económico en el que nos desenvolvemos. Porque claro, si hay un sistema que es agresivo contra el ser humano, el ser humano se tiene que volver agresivo para sobrevivir. Si no es que no sobrevive, ¿no? Somos un poco víctimas de nuestra historia, de nuestras circunstancias. Entonces, a pesar de todo, sigo creyendo en el ser humano. ¿Y qué razones nos darías a las personas? ¿O le darías a las personas que no creen en el ser humano? Bueno, creo que se quedan en actitudes superficiales que a través de la inteligencia y la racionalidad se quedan cortas. Por ejemplo, la codicia que estamos viendo. Dice, es que el ser humano es codicioso porque todo el que llega al poder se hincha de dinero. Eso a largo plazo no tiene salida. No lo veo una conducta inteligente, por poner un ejemplo. Entonces no me vale la codicia, no me vale el egoísmo. Con egoísmo la especie no hubiera sobrevivido. La especie ha sobrevivido por el apoyo mutuo. Entonces una persona egoísta dentro de un grupo no es inteligente. No sé, tengo... Quizá algún día me atreva a escribir todo esto con un fundamento más filosófico, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, los libros de filosofía no se prodigan. No es precisamente un libro para una lectura así en pública demasiado extensa. Pero fíjate, esta semana me encontré con una persona, me preguntó por ti, y me dijo que había leído tu primer libro, el libro de filosofía, y me preguntó que si habías escrito más libros de filosofía. O sea que, por lo menos, ya ahí tienes un lector que sí que te lo leería. Sí, hay un público muy minoritario, pero vamos, muy fiel, porque lleva muchas horas, es difícil. También la filosofía a veces tiene un problema que es el acceso. Entonces hay que tirarse un montón de tiempo para comprender vocabulario, para... Y no todo el mundo, todo el mundo está capacitado, por supuesto, que es lo que siempre nuestro derrotismo tiende a inducirnos. Uy, yo no puedo. No, no, claro que puedes, como ser humano que eres. Lo que pasa es que hay que invertir un tiempo que no sé hasta qué punto estaría dispuesta la gente, ¿no? Tú eres un viajero perpetuo, has viajado por muchas partes del mundo, aunque África es tu debilidad. La verdad es que no sé si te quedarán muchos países africanos en los que estar. No creo que te queden tantos. Cuando yo hacía la introducción al programa de hoy, hice un pequeño guiño a la diferencia entre viajero y turista. Realmente creo que tú nunca has sido turista, que no has precisado hacer esa mutación que algunas personas privilegiadas hacen y que otras muchas jamás lo harán. En tus experiencias viajeras te habrás encontrado con unos y con otros, con turistas y con viajeros. Incluso con unos que presumen ser de lo otro, pero que no lo son. ¿Cómo explicarías tú qué diferencias sustanciales hay entre ser turista y viajero? Bueno, yo creo, por lo menos mi experiencia, ¿no? No sé si estaré en lo cierto. Otra gente seguro que puede contar otra cosa. Pero lo primero es que hay que abrirse al mundo y hay que abrirse al ser humano precisamente para ser viajero. Porque lo que uno puede ser un viajero aterrado, pensando y sospechando que cualquier ser humano que te encuentre es un enemigo y que va a acabar contigo. Cosa a la que nos induce nuestra sociedad, ¿no? A esa desconfianza de los unos sobre los otros, a ese no fiarte, a ese temor neurótico, a que te van a agredir y te van a matar, lo que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación. Entonces esos valores son muy fuertes en nuestra sociedad. Para ser un viajero debes de olvidarlos. Porque si no, no viajas en realidad, ¿no? Estás parapetado, que yo he visto algunos que se la dan de viajeros, como tú has dicho antes, muy bien. Y no lo son. Porque lo que hacen es parapetarse y parapetarse y parapetarse. Aunque van solos y pues buscan un guía, unas medidas de seguridad que para mí son extremas. Entonces es una apertura al mundo y al ser humano, como te decía. Yo, fíjate, que llevo muchísimos años desde que era adolescente viajando a África solo. Este viaje, por ejemplo, imagínate lo que es coger tu piragua y meterte en un ramal que no sabes ni lo que hay, del zanbece que te puede llevar horas y días. Y entonces llega a una aldea. O sea, si yo tuviera esa obsesión precautoria, pues claro, no lo haría o lo pasaría fatal porque iría como a la muerte. Pero sin embargo, no. Voy allí y ¿qué pasa con la gente? Que es súper abierta, me dan todo. Y además, en fin, en un clima de relación humana muy bonito, como yo creo que tuvieran que ser los seres humanos, pues después de tantos años de estar viajando solo en los lugares más perdidos, que allí si desaparezco, pues nada, vamos, ellos lo tendrían fácil en el sentido de decir que no he pasado por allí, que no saben nada, ¿no? Que no sería fácil buscarme. Pues sin embargo, con esa apertura y con ese control del miedo al que nos induce nuestra sociedad, pues así es como puedes conectar con el viaje. Porque conectas con el ser humano y demás. Entonces imagínate cuántos percancos he tenido yo en mi vida en mis viajes. Pues prácticamente ninguno. Y serio, serio, ninguno, vamos. Este mismo viaje han llegado unos militares y me han sacado de una zona recóndita, del San Befe. Ahora nos vas a contar, nos va a contar un poquito eso, la anécdota esa. Viaje a las entrañas de África es el título de tu segundo libro sobre viajes. Todas las experiencias viajeras que te han resultado íntimamente satisfactorias y renovadoras en los últimos años te han ayudado radicalmente a una forma de ver y conocer el mundo, y sobre todo el continente africano, ese gran desconocido, de una manera especial. Cualquiera que no se relacione o que no se haya relacionado contigo, o incluso que no haya leído ni este libro ni el anterior, igual se imagina que se trata de un libro de viajes al uso. Incluso el título pudiera inducir a pensar que nos mostrará lugares inexplorados. Vamos, como si fuera el libro de notas de un explorador de los antiguos colonizadores, ¿no? O de los nuevos colonizadores, que también los hay. Sin embargo, para ti, entrañas es otra cosa. ¿Me equivoco? No, no te equivoco, lo has explicado bastante bien. Yo lo que me gustaría sobre todo es conectar con el carácter humano de los africanos, en el sentido de decir que otra humanidad es posible, no solo es posible, sino que de hecho existe. Entonces, la línea principal es esa. Claro, a la hora de yo querer reflejar a un occidental que está mediado por sus valores, como cualquier ser humano en cualquier cultura. Pero a una hora de pretender reflejar qué significa para mí África, ¿qué quiero decir con eso de otro ser humano? Pues son un poco difícil, porque el mero hecho de decirlo no basta. Yo te digo a ti, los africanos son abiertos, son receptivos, son... Eso se queda muy pobre. Y no te hace una idea exactamente de cómo funciona. Entonces, tracé una estructura del libro un poco atrevida, para lo que son las obras al uso, ¿no? Muy novelística, etcétera, etcétera. Yo quise romper eso conscientemente. Entonces, busqué como las partes, como impresiones. Por eso, a mí, el título que siempre he querido para la obra, lo que pasa es un título, en fin, que dice poco, parece ser según la gente y los expertos, es secuencias africanas. Son una serie de secuencias que te demuestran cómo funciona África. Entonces, son pinceladas. ¿Pinceladas de qué tipo? Pues de unas veces culturales, otras veces de anécdotas, otras veces de emociones mías, otras veces... Quiero que el lector reconstruya, a partir de un esfuerzo propio, y gracias a mis narraciones, pues qué significa África para mí. Y eso es muy variopinto. Entonces, esa es un poco la intención de la obra. Por eso no es una estructura ni siquiera equilibrada, en el sentido que voy a estar siempre con la misma línea argumentativa, no. Lo mismo te cuento un... Hablo de un encuentro, pues con una tribu perdida, que de una anécdota entrañable con un niño, que de una cultura que se desarrolló allí, pues especialmente, en la antigüedad, por ejemplo, en la livela. Entonces, voy dando pinceladas, secuencias, secuencias. Pero mi intención es que el lector, con su esfuerzo, busque el núcleo común que tienen todas las secuencias, que es el espíritu africano. Pues, por cierto, precisamente con la pequeña anécdota que comenzaste así a contar, que si los militares no pasa nada, estando en estos últimos meses en Afrika, nos diste un susto a tus amigos y a tus amigas cuando comprobamos que ese ejército que tú mencionabas te tuvo que evacuar porque corrías en serio peligro al encontrarte ahí en medio de un conflicto, aunque tú le quites hierro a la cosa para no asustar. ¿Por qué no nos cuentas exactamente así, y a grosso modo, qué sucedió? No, vamos, yo sigo quitándole hierro porque las zonas frontalizas siempre son un poco, no sé, un poco inseguras, en tanto que ninguno de los estados que colindan pues controlan completamente el asunto porque siempre hay gente traficante de todo tipo, etc., etc., burlando la vigilancia. Entonces, unos militares de Zambia pues me encontraron en una de las áreas estas remotas. Claro, se sorprendieron mucho y no hacían nada más que decirme que qué hacía allí, que allí era peligroso, que tal. Y entonces, pues nada, yo les decía que no, que por qué iba a ser peligroso. En fin, tuvimos nuestras discusiones, pero todo en el tono distendido, cosa que aquí hubiera sido imposible. En Europa, ¿no? En Europa te dan la orden tajante o... Yo, claro, les preguntaba, ¿pero está prohibido? Ellos decían que no, que prohibido, prohibido, no. Pero que no podía estar allí, que era... Y al final estuvieron un montón de horas para convencerme y sacarme de allí. Nunca lo hicieron por la fuerza. O sea, te tuvieron que convencer, ¿cómo no? Lo que hicieron fue hastiarme, vamos, porque ni convencerme, ellos llegaban otra vez. Venga, que nos vamos, que te vengas con nosotros, porque, claro, allí no... En fin, incluso los coches, las carreteras, cuando sube el Zambece, hay veces que sube tanto que deja grandes zonas incomunicas de tierra. Y entonces esta era una de esas. Era una zona enorme que estaba incomunica por tierra. Tenían que coger transbordados, pero tampoco había población como para que hubiera un transbordador asido. Entonces eran zonas así, un poco raras. O sea, es que el Zambece cuando crece forma este tipo de lagunas y de canales que corta grandes extensiones. Pues ellos lo que querían era que me fuera con ellos. Pero era precisamente porque ellos pensaban que me iban a dar protección. Pero, claro, yo me veía en mi aldea, digo, no creo que fuera temerario, vamos, a día de hoy. Bueno, tú nunca lo ves temerario, esa es la verdad. Sí, la gente es muy amable. Y luego las aldeas no están armadas, desde luego, pero es que tampoco está claro. Depende, la gente confunde mucho, tú sabes. Los secuestros son una cosa muy específica y en sitios muy específicos. Entonces, allí, recuestros de occidentales, pues tampoco es algo que se dé, ¿no? Comúnmente. En Navidad tuviste el honor, porque, bueno, yo así lo considero, y creo que tú también, de compartir conversación, té y más cosas con un activista saharauí, defensor de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos. Estuviste en el ayuno ocupado con Mohamed Dadash, también conocido como el Mandela norteafricano, recordando a Mandela y la situación que estamos todo el mundo esperando, desgraciadamente. O más que la situación, el desenlace. Un hombre que impresiona, Mohamed Dadash, y que tiene el doloroso honor de ser no solo el saharauí que más tiempo ha pasado en las cárceles marroquíes por su activismo político a favor de los derechos humanos y la autodeterminación del Sáhara, tras 24 años pasados entre rejas, sino todo un símbolo de la lucha por los derechos humanos, reconocido además también con el premio Rafto. Hoy sí te voy a pedir que nos hables de tu experiencia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y que nos hables de la impresión que te causó Mohamed Dadash. Sí, estuve allí, en contactos que, bueno, me buscaste tú, y contactos además muy interesantes, ¿no? Yo te expliqué un poquito lo que pretendía, que pretendía también reflejar esa parte de África que también existe, ¿no? una gran tragedia, a pesar de que ellos lo llevan con su humor y con su espíritu paciente africano. Entonces allí conecté con gente pues muy, 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 muy interesante. Pero el más interesante fue Mohamed, porque para que los oyentes se hagan una idea, es un hombre que ha estado 25 años en las cárceles marroquíes, de los cuales 15 ha estado condenado a muerte. Claro, imaginemos lo que es 15 años condenado a muerte sin saber el día que nos iban a matar, ¿no? Es una experiencia increíble para un ser humano. Entonces pude hablar con él de muchos aspectos que, en fin, que de hecho lo estaba redactando, lo que pasa que en este libro no ha podido entrar el capítulo en el que me refiero. Y es un hombre profundamente humano que, muy humilde, a pesar de que está galardonado internacionalmente, tiene un reconocimiento importante, pero a nada de eso le da importancia. A él lo que quiere es seguir luchando por la causa a la que, por la causa en la que se vio metido en ese asunto, no que es luchar por su pueblo. Y nada, es un hombre muy humilde, muy cercano, inmediatamente está dispuesto a contar todo lo que se le pregunte. Y, bueno, a partir de ahí, pues yo creo que hay material para una película o para una novela o para una biografía, pero de dimensiones muy serias, ¿no? Porque a este hombre incluso se le propuso, por ejemplo, que si pedía perdón públicamente se le conmutaba la pena de muerte. Y él se negó, por poner un ejemplo, ¿no? Es un hombre firmemente convencido de que su vida está a disposición, a disposición de la causa, de liberar a su pueblo pues de una situación que internacionalmente nos tiene que provocar pues mucha vergüenza, ¿no? Porque es que es un pueblo que se ha abandonado ahí en una situación absoluta de ilegalidad, pero ilegalidad con la ley en la mano, no interpretaciones y nada. La comunidad internacional pues mirando para otro sitio y permitiendo que día a día pues estén siendo vulnerados sus derechos. Porque es que a partir de ahí hay otra serie de historias como desaparecidos forzosos y demás que aquí en España no comprendemos muy bien, ¿no? Pues se trata de estar deteniéndolos, soltándolos, indefensión jurídica, sin parte de entrada, sin aplicarle ley de ningún tipo porque en teoría ni siquiera son presos y se trata de estar así entreteniéndolos, entreteniéndolos durante décadas. Y esto me parece a mí que es pochornoso, ¿no? Para la humanidad. O sea, tú definirías a Mohamed Dadash como una persona decente y coherente porque es que la semana pasada yo utilicé los dos adjetivos y alguien se molestó porque decía que decente no era lo mismo. Para mí sí, porque en el momento en que tú faltas a tu coherencia política y en base a política ideológica, a tus valores y en base a esa falta de coherencia haces determinadas actuaciones que afectan negativamente a otras personas dejadas de pertenecer al grupo de decentes totalmente, ¿no? Sí, para mí hace una integridad indudable por su forma de vida es un hombre que sigue al pie de la calle que ya está bien cada vez que me entero que le han pegado otra vez que lo han detenido pues me enojo, ¿no? Que es un hombre que yo pienso que la humanidad está en deuda con él que son 25 años de cárcel 15 condenados a muerte eso en sí mismo es un martirio el hombre no sé cómo puede conservar la coherencia según lo que yo he estudiado en criminología en penología y demás, ¿no? Y sin embargo la conserva un hombre sencillo coherente que le ha tocado esas circunstancias y la ha asumido con una fortaleza digna de elogio, ¿no? Por eso yo creo que es una gran figura humana A mí también me lo parece la verdad Yo sé que tú has convivido con varias etnias y has conocido todo un mosaico de culturas en África porque, bueno todos los africanos pese a lo que erróneamente se cree no son iguales has convivido con mursis invas, hereros bosquimanos dogones, masáis pigmeos tuarex saharauis tatatatata No te voy a hacer la típica pregunta tonta y sin sentido que se hace a los niños y a las niñas de ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? Pero, aun sabiendo que cada una de estas etnias te llama la atención por sí misma ¿cuál de ellas o cuáles de ellas te han dejado más marcado? Bueno, hay algunas muy, muy, muy entrañables Estás con los pigmeos es graciosísimo es como estar, no sé las 24 horas con niños muy ocurrente y travieso y es una experiencia única en la vida porque esa es su esa es su actividad ¿no? Estar divirtiéndose estar como si estuvieras con niños las 24 horas pero la que más me ha marcado ha sido con los tuarex pienso yo porque hay gente con una sutileza cultural para sobrevivir en un clima tan absolutamente inóspito que hay gente diferente también les veo un, no sé una fuerte solidez a la hora de enfrentarse a ese medio tan duro y tan extremadamente duro son frugales son, en fin se han acostumbrado también a esa lentitud que describo en el libro semejante a la del dromedario pues ellos todo lo hacen al estilo del dromedario con una cadencia pero con una perseverancia que es la que le hace sobrevivir allí si no en esos climas tan inhóspitos es imposible sobrevivir hay lugares donde hay cientos y cientos de kilómetros entre los dos pozos más cercanos con agua pues ellos sobreviven y que lo tienen como su casa vamos entonces si son sorprendentes porque por cierto las mujeres tienen un poder bastante fuerte en las comunidades de Tuare ¿mandan mucho? bueno ya solo culturalmente es curioso porque todo va por líneas femeninas la herencia el apellido o sea todo va por líneas femeninas siendo musulmanes las Tuare no permiten la poligamia fíjate los maridos tienen sí y si nos fijamos es curioso porque quienes van tapados por completo son los hombres no las mujeres que curioso las mujeres Tuare no llevan velo pero los hombres sí pues qué pena José Antonio porque lamentable y desgraciadamente se nos acabó el tiempo yo te agradezco como siempre que nos hayas acompañado aunque ya sabes que puedes hacerlo siempre que quieras y puedas es más no sé si tienes previsto hacer la presentación del libro aquí en nuestro pueblo pero si eso sucede te esperamos en clandestino pero no por teléfono muchas gracias como siempre por ser y por estar de nada a vosotros un beso un beso